Para el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Quintana Roo, Luis Hernando Chávez Cepeda, los índices de inseguridad han bajado en Quintana Roo. Todo pinta bonito para el legislador morenista que defiende a Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública del Estado, el cual, por cierto, respecto a la turista extranjera que fue privada de su libertad y violada por delincuentes, dijo que todo estaba bien después de haberse encontrado a esta mujer. En este año es la primera vez que sucede un hecho así. Sí tenemos que hablar bien con el secretario porque tenemos que poner mecanismos para que no vuelva a suceder. Nos vamos a reunir, no es una decisión unilateral, tiene que ser de los cinco y que estemos de acuerdo para llamarlo a compadecerle de nueva cuenta. El secretario tiene nueve, diez meses que tomó el cargo, no son dos años. Yo no los estoy defendiendo, pero hay que ser realistas, no hay que mencionar. Es un tema delicado, o sea, yo lo sigo viendo, igual, si abajo, donde yo resido. Es la comparativa a nivel nacional, en lo que se refiere a homicidios dolosos, pero ahora sí hay estados que están mucho peor que nosotros. Como se observa en su declaración, el diputado local justifica a Alberto Capella Ibarra y pone de ejemplo que en otros estados de la República está peor el tema de la inseguridad y que en Quintana Roo, donde las ejecuciones y secuestros están a la orden del día, pues no es así. El legislador titubeó en sus respuestas y dijo que la Comisión de Seguridad Pública no ha podido reunirse para pedir una nueva comparecencia de Capella porque sus integrantes han salido de la ciudad. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.